Ay, qué bonito es estar Junto de lo que uno quiere, junto de lo que uno quiere Ay, qué bonito es estar Dar un beso si hay lugar Y un abrazo si se puede Visitar no amariciar Como aquel que nada debe Ahora acabo de llegar del Aguadulco De bailar este jarabe moreliano Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres bailadoras de los llanos Ahora acabo de llegar del Aguadulco De bailar este jarabe de maquillo Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres bailadoras de maquillo Gua, gua, gua Sácale lumbre, compañero Gua, gua Ya te invito a mí al barato querido Allá va Y se la llevó Vámonos Echale, échale, mi lindo Ahora acabo de llegar del Aguadulco De bailar este jarabe moreliano Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres bailadoras de los llanos Ahora acabo de llegar del Aguadulco De bailar este jarabe de maquillo Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres bailadoras de los llanos